La cena de hoy es camarones, almejas y chorizos con arroz. Primero sofríe aceite de oliva con vegetales y chorizos. Luego añade los camarones y las almejas. Ahora se está poniendo delicioso. Cuando abren las almejas, es tiempo de agregar el toque final. Cremosa mantequilla y tomates. Ya está listo para servir sobre arroz. Así tan fácil, se hacen delicias de mariscos frescos de la Florida. Recuerde, lo delicioso se sirve siempre fresco de la Florida. ¡Gracias!